Javier, ¿por qué? Se salvó porque está blindada. Una locura, un disparate, un intento de protesta que no se entiende el contexto. Esto ocurrió en el Museo del Louvre, uno de los lugares más custodiados, en el salón donde se exhibe la Yoconda, que siempre está abarrotado de gente, que por supuesto hay un corralito, que hay un vidrio antivandálico, y alguien llegó y le pegó un tortazo, un tortazo literal, porque le tiraron una torta. Este joven que estaba en silla de ruedas, podía caminar obviamente, no fue un milagro, iba camuflado en la silla de ruedas con una gorrita, y después cuando se lo llevaban empezó a lanzar consignas con respecto a la protección del medio ambiente. Artistas, comprometanse con el medio ambiente, vivimos en medio ambiente. Nada, quiso sus cinco minutos de fama. Obviamente no es una manera de, de ninguna manera de generar conciencia, dañar o intentar dañar. Todos sabemos que por más que cosas que le tires a la Yoconda, no va a pasar nada porque está sumamente protegido, con un blindex, antivandalico, antibalas, todo. Es volver a decir, por acá no es, gente. Claro, por acá no es. Obviamente no es dañando un patrimonio de la humanidad artístico que podés generar conciencia con el medio ambiente. Nada, un bobo que quiso sus cinco minutos de fama. Esa es la definición correcta. Bueno, temo la reacción de Ignacio González Prieto por lo que vamos a contar ahora, porque él muere, muere, muere. Y Marce.